Hola, ¿qué tal? Soy Narciso Vázquez desde República Dominicana. En esta ocasión estaré disertando sobre la planeación estratégica. ¿Qué es la planeación estratégica? Para un servidor, la planeación estratégica no es más que igualar los recursos que tenga una persona o una empresa con las oportunidades que le brinde el mercado. Para desarrollar una planeación estratégica, cualquier persona debe tomar en cuenta las siguientes interrogantes. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué se va a hacer el plan? La planeación estratégica en estos tiempos tan difícil es sumamente importante para todas aquellas personas que están empezando proyectos de emprendedurismo o aquellas que ya tienen sus empresas en camino. Bueno, es importante que esa planeación estratégica, usted tome en cuenta todas las variables, recursos que estén disponibles. Es importante que el emprendedor sepa qué es lo que va a hacer, hacia dónde va a emprender, cuándo, cuándo va a hacer ese proyecto, cuándo se va a iniciar, dónde, el mercado que yo voy a escoger para desarrollar ese negocio, qué es lo que voy a vender, lo que voy a fabricar o lo que voy a producir, quiénes van a ser mis socios, mis paneles corporativos. Eso es importante en una planeación estratégica. ¿Por qué usted va a desarrollar ese negocio? Es importante que usted sepa por qué está desarrollando el negocio, por qué se va a hacer ese plan. Porque si no sabemos hacia dónde vamos, ya llegamos. Y por eso es importante que el emprendedor sepa hacia dónde va, que el profesional sepa hacia dónde va, que el dueño de negocio sepa hacia dónde va. Entonces, la planeación estratégica es igualar esos recursos que usted tiene con las oportunidades que el mercado le está brindando. Es como decía o dice un adagio popular, usted debe arroparse hasta donde la sábana le dé. Si en su nevera, si en su despensa, lo que hay es berenjena, un chin de arroz, un chin de aceite, con eso es que usted va a preparar los alimentos para su familia. Usted no puede estar pensando en caviar, en camarones, en filete. Porque no, usted tiene que hacer un plan porque su familia debe alimentarse. Y es con lo que usted tiene disponible que usted tiene que preparar esa comida. Hay muchos emprendedores que no saben lo que tienen, ni saben hacia dónde van. Y por eso se les resulta un tanto difícil. Tenemos que hoy en día, en un mercado tan difícil, tan complicado, tenemos que desarrollar la mejor planeación o planeamiento estratégico como sea posible. Porque conseguir dinero, quizás puede ser fácil, pero muchas veces es muy difícil conseguir dinero. Quebrar un negocio es fácil. Solamente no haga una planeación estratégica y usted va a ver cómo todo ese esfuerzo que usted hizo sin ninguna planeación, se fue a la borda. Profesionales, emprendedores, empresarios, hoy más que nunca debemos tomar en cuenta la planeación estratégica. Debemos planificar bien, tenemos que organizar bien, colocar cada recurso en su justo lugar. Tenemos que controlar, tenemos que saber ejecutar, tenemos que saber dirigir los escasos recursos que hoy en día las empresas están teniendo. Si tomamos estos elementos, estas variables en cuenta, de seguro que podrán hacer una verdadera planeación estratégica y podrán lograr sus objetivos, sus metas. Recuerden, me pueden seguir en YouTube como Narciso Vásquez. Nos vamos a ver en otra ocasión con un tema súper importante. Bendiciones para todos.